¡Ulmañanas! Bueno, Gabriela, antes de meternos en el proyecto de ley, ¿qué es Madres del Cerro? Madres del Cerro se formó hace más de 10 años, cuando recién acá en Montevideo, Madres de la Plaza, con Rocío Villamil, nos encontrábamos las madres de hijos consumidores a reclamar derechos y a, bueno, el tema de las bocas de pasta base, hace más de 10 años atrás. El grupo desaparece al fallecer Rocío y, bueno, lo llevé para el cerro, siendo grupo vivencial en el cerro y, bueno, hoy por hoy ya es un grupo de las redes sociales que cuenta con más de 15.000 familias de todo el país. Bien, desde aquí, desde Madres del Cerro, sale, se impulsa este proyecto de ley. ¿Cómo fue ese proceso, Gabriela? Trabajo en la salud hace más de 30 años y, sabiendo que hay una ley en el Ministerio de Salud Pública que dice que toda persona puede decidir hasta cuándo recibir un tratamiento médico en una etapa terminal, yo dije, nosotras, Madres, que vemos a nuestros hijos morir día a día, ¿por qué no los podemos traer a la vida? Ese fue el significado y el principio, el puntapié de este proyecto, que ya lleva más de cuatro años que lo realicé con la ayuda de la diputada Nibia Rech y su equipo a presentarlo hoy como un proyecto de ley. Ahora ingresó a diputados y se aprobó. ¿Y qué es lo que ocurre? Para quienes no están al tanto, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahora? Mira, el año pasado, en noviembre, fueron diferentes grupos, catedráticos, médicos, psiquiatras, a la Comisión de Salud, que es la que aprueba los proyectos para que pasen a diputados. En noviembre del año pasado, logramos que Madres del Cerro pudiera, ¿cómo te voy a decir?, saciar las preguntas y el proyecto pasó a diputados. Nosotros dijeron que iban a ser las primeras sesiones de marzo que se iba a tratar este proyecto y ya se trató ahora a mediados de octubre, saliendo aprobado no por unanimidad, sino por los votos de la coalición. Pretendíamos que este proyecto no llevara una bandera política, sino que fuera algo del Estado, ya que esta problemática nos mueve a todos y nos conmueve a todos, ¿verdad? Bien, y ahora tiene que pasar de nuevo a senadores. Ahora, ya están senadores, pasa a Comisión de Salud de Senadores para luego pasar al plenario de senadores para ver cómo sigue evolucionando, ¿verdad? Gabriela, ¿cómo estás aquí? Sol Pitau te saluda. En el caso de que quede aprobado el proyecto, ¿qué se vería modificado en el día a día de estas personas que se busca abarcar con la ley? Buenos días, Sol. Mirá, este proyecto lo que más bien impulsa es la voluntad de la persona. Recorrí muchos despachos, tanto que hoy somos una organización de derechos humanos de la nación y del pueblo, que no te permiten hacer nada compulsivamente porque vos no podés vulnerar los derechos de otra persona como tampoco se pueden vulnerar los derechos de la misma persona, los nuestros, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se llevó todo esto a una internación de voluntad anticipada. Es decir, la persona firmaría en un poder con un escribano y el aval de un médico que dijera que esta persona necesita un tratamiento para poder salir de su adicción. Esto sería llevado a la práctica en lugares que la familia o donde se pudiera conseguir lugares para hacer la desintoxicación y rehabilitación. Esto lo que nos favorecería a las familias es que nosotros hoy por hoy, familias que llevamos hijos a lugares que no son del Estado, que tenemos que estar pagando con un consentimiento y sin la firma de un médico, nuestros hijos no podrían abandonarlo al otro día como hacen hasta el día de hoy, ¿verdad? Bien. Y en este caso, sacando... Esto que decías que no querían que quede con una bandera política ni con una intención partidaria tampoco, pero ¿sabés vos cuáles son los motivos por los que no se acompaña un proyecto de ley de estas características por unanimidad? Lo que plantearon en el plenario de diputados el otro día en la Cámara fue que, bueno, que esto está incluido en la nueva ley de salud mental. Nosotros que conocemos y estudiamos el tema, desde el 2017 fue aprobada esta ley de salud mental sin tener recursos. Es decir, el Estado no ha puesto ni invertido nada en los cambios que en esta ley se estaban proclamando. El adicto entra con los derechos de una persona psiquiátrica, es decir, que corresponderían los tratamientos médicos. Pero, como sabemos, el Uruguay cuenta con 80 camas del Estado para toda esta problemática, tanto en el portal Jagüel, Casa Abierta o San José. Es decir, no hay lugares... Acá en Montevideo, en el área metropolitana y Montevideo, se ven, según las estadísticas, más de 11.000 consumidores. Entonces creemos que hay algo irrisorio y hay algo que no está de acuerdo a los números que se están planteando, ¿verdad? Y, Gabriela, desde hace más de 10 años que ustedes están trabajando y desde 10 años para acá, ¿sentís que hay avances en estos temas, en acompañar, en brindar soluciones? Mirá, hoy por hoy la ayuda que tenemos son los hogares evangelistas, que son los que llevan a los chicos sin ningún problema ni ponerles condiciones. Yo te voy a hablar de Montevideo, ¿no? Para lograr una entrevista en el portal Amarillo, tenés que concurrir a los grupos T, que son una vez por semana, y de allí recién te evalúan para los 15, 20 o 30 días para poder tener una atención con el psicólogo. Entonces creo que estamos en un gran debe. Los dispositivos Ciudadela han sido una gran falla porque no hacen seguimiento ni acompañan en este proceso. Bien. Y entonces con respecto al seguimiento del proyecto de ley, ahí justo se nos cortaba la comunicación con Gabriela Host, directora de Madres del Cerro, que impulsaron este proyecto de ley. Ahí está, ahí va, estamos en contacto nuevamente. Gabriela, y antes de despedirte, que sabemos que estás ahí con los minutos contados, nuevamente gracias por este ratito con nosotres. ¿Qué tenemos que esperar entonces de aquí en más? ¿Qué es lo próximo con respecto a este proyecto de ley? Creo que la función de este proyecto la venimos cumpliendo y en eso estamos muy contentos, que es que hace más de un año el país entero habla del tema adicciones, algo que en muchos años no se hablaba. Creo que como una de las grandes metas fue traer este tema a la sociedad y al Estado y es lo que hemos logrado. Así que bueno, esperamos que para el año que viene, porque esto se irá para el año que viene, este proyecto pueda salir y seguir con más proyectos que apunten a la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Bien. Y Gabriela, si alguien que está escuchando quiere saber un poco más o acercarse a Madres del Cerro, ¿cómo lo puede hacer? Por las redes sociales estamos en Facebook, en Grupo Cerrado, que somos más de 5.500 familias. El grupo es cerrado por la condición de los testimonios que se brindan allí. Tenemos la página abierta de Fundación Madres del Cerro, que es una página abierta que nos pueden encontrar. Y si no, mi teléfono está las 24 horas al servicio de todo el que lo necesite. Muchísimas gracias, Gabriela, por estos minutos. Quedan abiertos los micrófonos de Ulmanianas y de Radio Ulmá cuando necesiten. Muchísimas gracias, gracias. Ulmá. Radio Comunitaria, Punta del Diablo.